Hola a todas y bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo un vídeo sobre una colección que ha sacado recientemente Revolution Una marca de maquillaje que está formada por I Love the Revolution, Revolution, Revolution Makeup Hay muchísimas Estos últimos meses han estado sacando colecciones sobre las princesas Así que aquí vamos a probar varias de las cosas Pues recientemente Revolution ha estado sacando muchísimas colecciones inspiradas en diferentes cosas Y una de ellas ha sido el mundo Disney Ha ido sacando poco a poco de princesas Porque recuerdo que al principio solamente de billo cenicienta y bella Luego han ido añadiendo colecciones en las que incluían paletas, labiales, iluminadores Entonces yo voy a enseñar un poquito de todo eso También han sacado otras colaboraciones, otras marcas Pero bueno eso ya lo iremos viendo poco a poco en otros vídeos Vamos a ir cronológicamente y vamos a empezar pues por iluminador Y yo tengo este de la bella y la bestia y vamos a verlo más de cerca Los precios os los estaré poniendo en pantalla y os pondré el precio que hay en general en todas las tiendas Y el que marca Primor porque bueno para quien no lo sepa Primor suele tener precios más baratos Y la caja se ve así es en este tono rojo Que aunque si es rojo por la rosa y demás Pero creo que teniendo en cuenta el resto de colecciones me hubiera gustado más Que este hubiera sido en por ejemplo amarillo En el lado pone bella y bestia en inglés Y luego en el resto pues el nombre aquí otra vez igual es como que se repite En la parte de atrás bueno pues pone esto que se me ha rostrado Códigos, fechas de caducidades, reciclaje que es cultifree Obviamente Disney y esto es el precio como digo El precio original por ejemplo en este caso los iluminadores Aquí si que sale 8.99 y los precios que marca Primor son 3.50 Y la caja se vería así Debo reconocer que aunque es muy bonito para mi gusto es demasiado alma toste Pero la verdad es bastante bonito Yo creo que hace como si fuera un libro Este sería el lomo o aquí no Pero yo creo que haría... Ah mira, esto supongo que se pondrá en la caja que está tapado A Tale of Incontainment A lo mejor lo he dicho mal, mi inglés Y bueno vamos a abrirlo Y como os he dicho es como un libro Aquí obviamente tiene imán Y se ve así, ¿no? Es como demasiado alma toste para luego al final el producto, ¿no? Yo creo que a lo mejor le hubieran dado esta forma O más disminuido creo que hubiera sido mejor Más que nada porque es súper difícil de guardar Para viaje también si te llevas más complicado este producto de llevar Que si te llevas uno que, por ejemplo, este que es muchísimo más compacto Se podría hacer el esfuerzo Vamos a quitarle el plástico que lleva Protector, si puedo, claro Aquí va bien pegado, ¿eh? Y como veis tiene así como un relieve Y sinceramente, obviamente, la Bella es mi princesa favorita Pero cogí este por el tono Porque aunque fuera un dorado Es un dorado así con una mezcla plateado Y en cámara creo que no le está haciendo tan bien juicio Como se ve en persona Voy a difuminarlo un poquito Porque es muy bonito Como digo, yo lo cogí por el tono Ya que los tonos que habían por lo general del resto de las princesas Que bien tienda al menos Eran tonos muy dorados Y a mí el dorado no me va bien con el tono de piel Pero bueno, vamos a... Bueno, no hemos dicho que aquí lleva la misma frase que llevaba detrás Vamos a probarlo Suelta bastante polvo Y vamos a ponernos en temática con este espejo Y vamos a aplicarlo Suelta bastante polvito Es bastante, bastante natural Para mi tono de piel Como digo yo, mi tono de piel es bastante blanca O sea, es muy clara Y entonces pues los dorados no me van bien Y este, aunque lleva destellos dorados Como también lleva plateados Y me atrevería incluso a decir que algo rosa Hace que se me quede más natural Por lo menos por lo que yo estoy viendo con esta luz Y en cámara Vamos a darnos toque de luz en la cara Como yo haría normalmente Y la verdad es que estoy bastante sorprendida Me está gustando más de lo que yo pensaba que me iba a gustar Porque por el tono dije Ah, es bonito Y digo Si veo que pues no me va demasiado el tono con la piel Al final lo usas como una sombra con glitter Y ya está Pero, pero, pero no eh Bastante monos Y creo que me deja la piel bastante sutil Para el lagrimal ya a gusto personal Me gusta uno más que me deje más potente Pero un día que quiera ir más sencillita Más natural Es que, mira O sea, es que Eh Súper natural Y bueno, como podéis haber dado cuenta Voy sin pintarme los labios Y eso es porque tenemos Pinta labios Y tenemos estos seis Sí, seis Digo, a lo mejor me he dejado alguno Estos seis Para probar Y son de diferentes princesas Así que ¿Cuál pensáis Viéndolo así? Que no se ve ni cuáles Muy bien No se ve Solamente se ve el color ¿Cuál pensáis que es cada una? Os dejo unos segunditos Para que me lo digáis Antes de ir adivinándolo E ir probándolo una a una Vamos a empezar Con este primero Primera pista Amarillo ¿Cuál puede ser? Eso sí que os adelanto Que menos uno Son todos gloss Vamos a dejar que no es gloss Bueno, sí que es gloss Pero no lleva pigmento como tal Son más con destello Ese lo dejaremos para el final Que no lleva solo Que lleva también color Me he hecho un poco un lío El que lleva también un poco de color Vamos a dejarlo para el final Este es amarillo Un amarillo así potente Rojo Aquí pone esta frasecita Y es La bella y la bestia A mí estas cajas me dan pena tirarlas Ya os lo digo Bueno, vamos a sacarlo Y a ver Está el plastiquito quitado Porque lo abrí para ver el color No he podido aguantarme ¿Vale? O sea Mis ansias Y se ve así Lleva aquí la rosa ¿Ve dónde veis? Es un dorado Lleva destellos dorados Como podéis ver Y bueno Pues el packaging es una fantasía O sea Me parece que es una fantasía Vamos a abrirlo para ver el tipo de brochita Es una brocha de siempre Común De las que suelen poner Y bueno Pues haría el swatch así Vamos a probarla en los labios No voy a probármelos con color de bajo Porque al final no vamos a apreciar No apreciáis el tono real que da Pero como os digo Podéis poneros por ejemplo Un tono rosita Y poneros uno encima Y se ve el rosa que llevas abajo Con el destello de arriba brillo Llevas el labial brillante Súper bonito Incluso un labial mate Y te lo pones encima Le decambias al final El toque final Que es el acabado final Perdón Que sería brillo Y no sería mate Y encima le estás dando ese destello Vamos a probar este dorado Que si soy sincera Es el que menos me entusiasma Pero al final es porque Es el que menos veo Que le podría dar un uso Así normal Pero esto te pones Un marrón Un tono vino Pones encima esto Y es una fantasía Porque obviamente No se vería tan tan dorado Ahora pasamos a este Que es en este tono rosa Y esta frase Que pone Real dreams come true Los sueños se hacen realidad Más o menos Y quién creéis que será Tiana y el sapo La caja es preciosa Estas tienen Si os fijáis Todas tienen esta parte así Como si fueran estrellitas Y demás Y diferentes toques Llevan La huella del sapo Que es que me parece Una fantasía Y luego también lleva Esto que es como una luciérnaga Que bueno Para quien no ha visto la película Sabe una luciérnaga Muy graciosilla Bueno Un rosa Vamos a abrirlo Como digo Este también es gloss Sin pigmento Sino con glitter Y este se ve así Este lleva la flor Que sale tanto Por ejemplo En el vestido de Tiana Sale esta flor Que es amarilla Es muy bonita Son de las De estas de agua Que flotan en el agua Y esta Se quedaría así Como veis Los colores que salen En la imagen Pues no son Realmente muy representativos Porque el otro Era muy amarillo Este es más bien Os diría Que incluso Tiene algún reflejo Naranja Aunque si que es rosa Pero tiene algún reflejo Naranja Y bueno pues Vamos a probarlo Perdonadme Si entre la vial y la vea Veis purpurina De la anterior Pero es que Quitar la purpurina Es muy complicado Ese tono Me parece que es precioso Para ir así solo Porque es un tono Muy parecido A el tono De los labios Por lo menos De los míos Es un tono Que me veo usándolo Perfectamente De diario Me he remangado Porque no me quiero manchar Bueno Ahora vamos a ir Con este Que es así Como naranjita Con los bordes En amarillo Y pone Born to Balash Que bueno ¿Qué es Balash? Balash Balash ¿Balash puede ser? Nací para viajar Vamos a dejarlo ahí ¿Quién creéis Que será este? Y este Balash 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 Como queréis Llamarlo Dependiendo el país El significado Que tenía Le cambiaron De Balash Balash O al revés No se lo he oído Tanto de las dos maneras Que ya me hago lío Son esos dos nombres Balash 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 Creo que en España Balash Balash Como en muchos otros países Que también de esto Hay muchísimas críticas Pero hay que saber realmente El por qué Y es Estoy metiendo a lo mejor Un vengenal Porque no tendría por qué Pero bueno Curiosidad es que El significado de Moana En muchos países No es lo que realmente Representa la película Y entonces Dicieron cambiar La ballana Que es el que sí que representa Y bueno pues aquí Aunque sí que Este No tiene el nombre De ballana Ni Moana En ningún sitio Pone princes solo Y es porque yo creo que Este perteneció A una colección Que sacaron de princes Y de ahí Diferentes Princesas No eran como individuales Como las anteriores Que habíamos visto Pero bueno Este tiene pues ojitos Así Ojas así Tipo jaoyanas Y demás Este es en este tono Así Rosa Con un subtono morado Y al sacarlo A ver Enfócate Creo que se ve ahí Bastante bien Tiene como un barquito Aquí en la parte de abajo Y es un tono Muy bonito Muy bonito Y hace un swat Así Es más Un tono más suave Es muy bonito Yo me atrevería a decir Que estos pintalabios Noto cierto picor No me los he llevado aún A los labios Pero yo noto como pican Puede que los labios Luego cambien Pero yo noto cierto Así como escozorcillo Y el típico color De estos pintalabios Que Inflan los labios Mientras yo Aquí Me retoco esto Contarme ¿Cuál es Vuestra princesa O película de Disney Favorita? Porque no tiene por qué ser princesa ¿Cuál es vuestra Favorita? Otro tono Vale Este Es que huele Y todo como los pintalabios Los glosses Más bien Que Ay Que no creo Como se llaman ahora Que te hacen Los labios más gorditos Puede que pican Este Para diario Me parece también Una completa Fantasía Lo veo súper bonito Súper natural Pero también es lo que os digo Dependiendo del labio También Del subtono De cada persona Porque no todos Tenemos el mismo tono De los labios No sé si la finalidad De este Del de Bahiana Sea Hacer ese efecto Es que no me acuerdo Como se llaman Estos labiales Voy a buscarlo He cogido este Para mirar el nombre Puppling Lip Gloss Vale El Puppling No sé si la finalidad De este Este es Ser un Puppling No lo pone En ningún sitio Pone Lip Topper En la caja Tampoco pone nada Y que no pone nada Pero Huele A Ahora mismo Es que es El mismo olor Es el mismo olor Que este Este obviamente Como os digo Arde O sea Notas que pica Y este es como que quiero Pero no puedo O sea Noto ahí algo raro Pero a la vez No me pica Pero a la vez Noto como un Ligero cosquilleo Que es que realmente Tienes que Concentrarte mucho Para notarlo Es como un quiero Pero no puedo Como A mi no me molesta Ese tipo de labeles Al revés Reconozco que Que me gusta Ese picorcillo Es como No 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 pasa nada Si no os gusta No pasa nada Es que No se nota ¿Vale? Como digo Es como Quiero pero no puedo Es como Hay un Un intento Pero el tono Para diario Es espectacular Este que vamos Ahora Es en este tono Así azulado Plateado Un tono Así muy raro La frase Just before my night Después de la medianoche Y este es Claramente Se puede saber Quien es El color de la caja La frase Y sin duda Es Cenicienta Y bueno Pues aquí volvemos A lo mismo Esta tan solo Tiene Estrellitas Y bueno Supongo que será Por la representación De la varita De la madrina Y bueno Pues vamos a verlo Este tiene Una calabaza Y es un tono Así muy plateado Este es bastante Usable Hasta solo Incluso diría Más que El dorado Porque al final El dorado En los labios Pues no queda tan natural Que para gustos Lo rompe en géneros Pero el plateado Si porque al final Es un tono Un poco más Llevable día a día El de Cenicientas Este es otro De los tonos Como Pasa con el dorado ¿No? Que dice Para diario No es tan natural Pero Es muy bonito Yo tiro más por este Que por el dorado Si al mismo Dijera Ay me voy a poner Un tono diferente Para los labios Me pondría este Yo cuando Recuerdo ser muy pequeña Bueno muy pequeña Cuando ya empezaba A maquillarme Y en ese momento Se llevaban los gloss O glosses No sé como se dice En plural Se llevaba el gloss Me los compraba Normalmente en plateado Incluso antes que rosas Yo era fiel Al plateado Ahora con la edad Pues me gusta más Los rosas Pero Veo que es más natural Dentro de la poca naturalidad Es más natural Que el dorado Este es un tono Nude Así un rosa Un poquito Con salmón Pero es más bien rosa Es un nude Y aquí pone Life by honor Vivir con honor Es una caja Para mí La caja es la más bonita De todas O sea El color Me parece alucinante El contraste Que hace con El tono dorado De las letras Y Como podéis A lo mejor Imaginar algunos Es Mulan El contraste El contraste De la letra El tipo De tipografía El color El moral No sé Me encantó Esta Y aquí Esta lo que tiene Es el grillo Era un grillo Y Estrellitas Eso exactamente No sé qué es Parece como una flor Ah claro La flor De 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 Esto Del Tocado Del Tocado El adorno Para el pelo Ahora mismo se me ha ido El nombre de ese tipo De cosas para el pelo De lo que se pone en el pelo Claro la flor esa que lleva Bueno vamos a sacarlo Y Este Aunque parece que tiene más color Tampoco es un lip topper Y Vamos a probarlo Es muy bonito Pero como digo Igual Es un color que no tiene No tiene Color debajo Es un lip topper Y ya está Lo que sí que he notado Es que Varios No hace el click De cerrar No sé cómo explicarlo O sea es como que Tú lo metes ¿No? Y giras Y Y Y el click Que notas Cuando hace Clack Como diciendo Uy se ha cerrado Por ejemplo Vamos a Esto que tengo aquí ¿No ves? Cuando vas a abrirlo ¿No ves? Haz un click Y no notas que salga Sin embargo Estos Eh Sí que Notas No sé si se llega a oír Como que sale Algo a tener en cuenta Y ya está Mulan Va a darnos Algo más de color Yo creo Efectivamente Pero vamos Que una cosa muy leve Y este Es otro tono Súper Natural Muy natural Que otra vez Sería mucho Para mí De diario Aunque luego Yo lo uso Para Es decir Yo digo mucho De diario Pero luego yo Cojo y me pongo Un pintalabio Granate O rojo De diario O sea que Soy Soy Un mundo Hay aquí Un mundo Pero bueno Como digo Si eres algo más Sencillito Que te gusta Algo más sencillito Día a día Estos Que os he ido diciendo Son una maravilla De diario Que como digo Ponéis algo debajo Y pues Le da ese toque Esta Y ahora vamos Último A este Que es este Tono rojo Este Es el que os he dicho Que es El que lleva pigmento Aunque pone Que es un lip topper También A lo mejor me dio una sorpresa Pero yo por lo que vi Creo que lo llegué a probar Si lo llegué a probar Deja bastante pigmento A lo mejor Para llevarlo solo No termina de convencer Pero Tiene más pigmento Que los otros Sin duda Entonces Creo que se podría llevar solo Aunque si te pones Un labial rojo Pues Obviamente Coge más intensidad Y La frase La tengo al revés Es Mirror Mirror On the wall Espejito Espejito Y eso ya no sé Que seguida Pero aquí en España Espejito Espejito ¿Quién es la más bella De este reino? Y ya con eso Os lo he dicho todo Blanca nieves O Snow white Como pone aquí Lo pone en inglés Y aquí Bueno pues tiene Manzanitas Eso es lo que os he dicho Que no me gustaba Porque Al final Aunque sea Diferente tonalidad Y A lo mejor no se aprecia Pero imita como Diferente tipo de piel Es como si fueran piel ¿Vale? No le veo la necesidad Que este sea También rojo O que este también sea Azul O sea azul En este tono rojo Porque son tonos muy similares A lo mejor si me hubieras puesto Un azul muy intenso Como el de vestido de la bancanilla O amarillo Como el de la bella Me hubiera gustado más Así se ve fuera Lleva aquí Una manzanita Como veis Tiene bastante destello Y tiene como Así Un tono Que se ve De purpurina rosa Esto lo vamos a poner Aquí En este lado Y así veis también La comparación Que os he dicho De pigmento No hay punto De comparación Mirad Este Perdón Inciso Este No sale Con tanta facilidad Este sí que hay Que Hay que Este lo he mezclado Que girar Los otros no Bueno Este sí que se nota El pigmento Que es una barbaridad A comparación Del resto Y por último Blancanieves Que este Es el que más Color tiene Os lo he dicho O sea Era Era obvio Que se veía No recordaba Lo he recordado luego Cuando estaba Abriéndolo ahora Para ponérmelo Lo probé en la mano No cabía en la tienda Por eso yo sabía Que esto daba más color Porque lo probé No me he acordado Que lo había probado Es un color Rojo Manzana Bueno Echa el mejor intento Precioso Es precioso O sea Es que esto No se le puede decir Nada negativo Lo único Bueno Pues lo que decimos No es un tono Natural De Ay quiero aparentar Que no voy muy maquillada No es un tono Para eso Los tonos rojos Es para decir Aquí estoy yo Son una fantasía Pero no son naturales O sea Es la realidad Yo soy fan De los rojos Tonos así Vinos granates Tonos así Y tirando más Para granates Y sobre todo De los nude Yo soy una completa fan Y más Es que Obsesionada De esos tonos Y además Es que mi colección De maquillaje De labiales Es lo que más vais a encontrar Como Es un tono rojo Estoy mirando Y los dientes Los amarilla Un poquito más De lo que son naturalmente A ver Esto Es normal En muchos labiales Hay labiales Que no pasa Y hay labiales En los que sí Pero es que hasta En un mismísimo Rosa Esto por el subtono Que tiene Si tiene un subtono Más frío O un subtono Más cálido En este caso Pues Es que Es tema Color Colometría Un rollo Que no os voy a soltar Pero básicamente Puedes tener Un color Negro Frío Y un color Negro Cálido Es así O un azul Frío Y un azul Cálido El cálido Siempre nos va a mostrar Más los dientes Más amarillos Y el frío Es el que nos va a mostrar Más los dientes Con esa blancura Que no significa Que tú tengas Los dientes Así Porque Como digo Resalta Tonalidades Como por la cara Que a lo mejor No son reales Pero resalta Tonalidades Más de lo que debería Igual que Viceversa Resalta Más Unos colores Que otros Por eso Los hace sensación De estar más blanquitos Eso ya va a gusto Personales Este por ejemplo Ya sabéis Que da un subtono Más cálido Entonces muestra Los dientes Más amarillos Y si no os gusta Pues a mí Me da igual Para que os lo voy a negar Me da exactamente Igual Es una cosa Que no No le da importancia Pero sí que hay gente Que sí que le da importancia Así que bueno Pues ya lo tenéis en cuenta Cuando vayáis a comprar Un pintalabios Podéis buscar Eso ¿No? Que tenga una tonalidad Más fría Eso simplemente La facilidad Es ir probando O a la persona Que esté allí Pues decirle Mira quiero Un tono nude Con tonalidad fría Y ya está Voy a ir probando Labeles Hasta que veas Que ese Te gusta Y no te hace Los dientes Más amarillos Pero como digo Esto ya va a gustos Que te importe O no te importe Bueno chicos Pues me he puesto En los labios Uno de mis favoritos Al probarlo Que es el de Bayana O Moana Como queréis llamarlo Y en los labios Me he puesto Este lápiz En esta tonalidad Que es bastante Digamos que Parecida A lo que es La barrita Así Puesta Tal cual La barrita Para bueno Pues mostraros Que al final Podéis llevar Este labial Hasta con un simple Lápiz No importa Lo que llevéis debajo Ya sea vuestro labio natural Lápiz Rellenáis Y punto O un labial mate Un labial de barra No importa Lo que si tenéis Que tener en cuenta Si vais a usar Un labial debajo Es que Cuando vayáis A aplicaros Se va a manchar La barrita Dependiendo el color Que uséis Entonces Truquito O bien Lo usáis Y cuando termináis Lo limpiáis O podéis compraros Este tipo de cositas Que venden En aliexpress Que es Bueno pues Básicamente Esto es para cuando Maquilladoras Van a Pintar A maquillar novias Y demás Pues se llevan esto Para los labios Esto Es Ya os digo Super barato Yo lo uso siempre Para los Gloss Y cuando quiero Aplicarlo encima De un labial Hasta incluso Mate Porque hay mates Que lo remueve Entonces Lo usáis Y podéis Incluso Limpiarlo Y guardarlo O Porque es para vosotras Entonces Bueno para vosotros Entonces no me puede ser nada O usar y tirar Que es su finalidad Pero bueno Como es para vosotros Como os digo Podéis ir usando Hasta que al final Se estropee Porque es para vosotros O sea lo vais a poner Una y otra vez Para vosotros Y ese es un truquito Lo que yo suelo hacer Más a menudo Y eso incluso Lo podéis meter en el bolso Junto con el gloss Y Bueno y el labial Bueno chicos Pues pensamientos finales Sobre estos labiales E iluminador El iluminador me ha encantado Me parece una auténtica Fantasía Pero Creo Es súper natural Pero como os he dicho Creo que es demasiado Grande Creo que Si le hubieran dado El tamaño Que tenía por ejemplo El corazón Obviamente un pelín más ¿No? Porque pueden ponerle margen Y demás Hubiera sido mejor Porque al final Es demasiada Demasiada caja Demasiado Para caer Para el producto Y eso al final ¿Cuántas veces he dicho al final? Y eso A la larga Ocupa mucho Tanto en En nuestras colecciones De maquillaje Grandes o pequeñas Da igual Ocupa mucho Y luego cuando queramos Salir de viaje O queramos llevarlo en el bolso Para retocarnos No vamos a poder Vamos a tener que ir Al final A otro Porque ocupa mucho Yo a mi En mi caso Por ejemplo No me importa tenerlo Porque Yo al final Le encuentro el hueco Pero sé que hay gente Que es más Delicada Por decirlo de alguna manera En ese sentido Y no quiere llevarse Algo tan grande Entonces Para mi es una pega Me parece que Lo que es el diseño Me parece una fantasía Porque las Las que eran Las paletas de sombras Eran igual Obviamente más grandes Eran como un libro Igual, igual El diseño era el mismo Me parece que es una fantasía Súper bien pensado La verdad Y los Lip Gloss Me parecen que son Preciosos Son unos tonos Muy bonitos Nada pegajosos Nada Todo lo pegajoso Que debe ser un gloss Me refiero Que no son de estos Que se te quedan Los labios pegados Mirad Hay otros Estos no Entonces es un punto A favor Yo por lo menos Los tonos que he cogido Obviamente a mi Me parecen Muy bonitos Pero es que Y si los compras En Primor Por el precio Que tienen ¿Qué queréis Que el packaging Es precioso El detalle De cada princesa Porque estamos Diciendo que No es que han cogido Por ejemplo este Han sacado El packaging Lo han diseñado Han puesto Princes la coronita Y a todos Le has metido Luego cada uno Su tono Y en su caja Que si que las cajas Las suelen hacer Diferentes ¿No? Pero que también Es un trabajo El diseñar Cada caja Cada producto Porque aunque Este como esto Han diseñado Un producto Aposta Y luego lo que digo Aquí es que no solamente Han plasmado Princes La coronita Y para adelante No es que han puesto Cada una El detalle De algo De simbólico De la película Entonces Me parece que al final Son detallitos Tontos Pero que hacen La diferencia Ya está aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Y activar la campanita Recordad que todos los lunes Miércoles Y viernes Hay capítulos nuevos En Wattpad Y que aquí Todos los domingos A partir de las 6 y media Adiós ¡Gracias!